Quiero que mi vida se convierta en una tradición Rompo todos mis moldes, llévame ahora a dimensión Quiero una nueva aventura para explorar tu voluntad Descubrir tus misterios para crecer y madurar No deseo dejarme en el placer Quiero volar más ángeles, las rutas que compré Yo voy a recorrer No me apanaré con lo que hará mañana Me acercaré de tu ventana para recibir tu provisión Oh Dios, mi Dios, llame ahora a dimensión Es nuestro amor Es nuestro amor No quiero que mi vida se convierta en una tradición Rompo todos mis moldes, llévame otra dimensión Quiero una nueva aventura para explorar tu voluntad Descubrir tus misterios para crecer y madurar No deseo dejarme en una tradición 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 No deseo dejarme en la tradición No deseo dejarme en una tradición Quiero volar a pasar con él, en las rutas que te lo voy a recorrer Me amaré por lo que habrá recorrer, siéntame a tu ventana, recibirlo yo Mi Dios, que te lo voy a recorrer, siéntame a tu ventana, mi Dios, que te lo voy a recorrer Mi Dios, que te lo voy a recorrer, siéntame a tu ventana, mi Dios, que te lo voy a recorrer es nuestro amor es nuestro sentir es Dios Señor no se ha dado quien no se ha dado quien me llama a ti te aneola te aneola me entierro a mi ser te aneola a ti mi alma te aneola te necesito te aneola te Devos a ti Mi ante el día, mi ante el día, mi ante el día. Y mi ante el día, mi ante el día.